No sé cómo Elon Musk le hace por organizar tan bien su tiempo. Bueno, sí lo sé. Eso está en uno de nuestros videos anteriores. En la descripción te dejamos el link para que puedas ir a verlo. Y es que, de no ser así, no podría tener tanto éxito. Se la pasa notificando innovaciones en todas sus empresas regularmente, causando que el interés en ellas jamás se pierda. Y esta vez es el turno de Tesla Inc. Específicamente con el increíble Cybertruck Giga de 9000 toneladas, un vehículo que sin aún salir al ruedo en las carreteras no para de dar de qué hablar. Pero si deseas saber cuáles son estas actualizaciones, solo relájate y ponte cómodo para que puedas disfrutar de este video. Pero primero recuerda presionar el botón rojo para suscribirte al canal y hacer clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros próximos videos. El increíble Cybertruck, un coche sin duda alguna muy original, con un diseño externo nunca antes visto. Al parecer por fin tiene fecha para comenzar con las entregas. La máquina de fundición a presión más grande del mundo, la Gigapress 9000 destinada a la línea de producción de la línea de camiones cibernéticos de Tesla, llegó a Texas ya que fuentes en Twitter informan que la nueva prensa llegó a Houston el 28 de septiembre en un barco que sarpó desde Genova, Italia. Aún no se sabe cuándo llegará esta a la fábrica en Austin, pero una vez que lo haga, la prensa se reconstruirá en la planta de producción y comenzará un largo proceso de calibración y prensado de prueba. Pero, ¿por qué esto sorprende tanto? Pues resulta que esta es la máquina más grande de su tipo en todo el mundo, por lo que es probable que la parte inferior trasera del camión Ciber soporte la caja del camión la mayor parte del ensamblaje de la carrocería. La Gigapress puede fabricar piezas grandes del bastidor del vehículo aplicando alta presión. En un proceso de fundición a presión hay un soporte de diamante gigante para cada componente y ese molde se divide en dos mitades. Una vez cerrada la prensa, las dos mitades de la matriz se presionan con exactamente 9.000 toneladas de fuerza, para luego inyectar aleación de aluminio fundido en los moldes sellados al vacío con un émbolo de alta velocidad. La prensa suelta el troquel y separa las dos mitades para mostrar el componente recién formado. Es importante el uso de lubricantes para permitir una extracción fácil. Lo siguiente es que las piezas se colocan en un tanque de enfriamiento para que las proceda a enfriar un robot. Después de retirarlas, una vez el molde abierto se enfría y se limpia por robots para volver a iniciar todo el proceso nuevamente. La generación actual de las máquinas Gigapress en Tesla produce alrededor de 6.200 toneladas de fuerzas mientras esta máquina nos demuestra lo bien que se está actualizando Tesla con esta nueva prensa que ahora puede generar 9.000 toneladas de fuerza. Hay que admitir que por mucho tiempo se pensó que eso era algo imposible de construir, pues ahora con ella se aumentan las posibilidades de producción, pues con esta Gigapress de 9.000 toneladas se pueden moldear componentes aún más grandes. Y para hacerlo más entendible, esta mega prensa es capaz de crear los cuartos delanteros y traseros enmarcándose en trozos gigantes de metal. Trabajo que antes se lograba tras un proceso que incluía 300 robots individuales que conectaban más de 60 piezas solo para construir el cuarto trasero. Sin duda alguna, Tesla ha logrado maximizar la eficiencia de sus gigafábricas y comenzar a aumentar significativamente los números de producción, pero muchas cosas apuntan a que esta mejora es solo el paso uno para mejorar la producción y sacar al ruedo los tan esperados Cybertrucks. ¿Sabías tú de la existencia de esta prensa? ¿9.000 toneladas te parece mucho o poco? Nos encantaría conocer tu respuesta. Compártela en los comentarios. Recientemente, Tesla ha anunciado que la producción de su semirremolque eléctrico ha iniciado oficialmente. Sabemos que no es la primera vez que decimos esto, pero esta vez sí es en serio. ¿Qué? ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. El mismo Elon Musk anunció en Twitter el 6 de octubre que la compañía había comenzado a ensamblar el primer lote de su semirremolque eléctrico. También afirmó que los camiones se entregarían a PepsiCo el 1 de diciembre de este año. Ya no hay más suposiciones con respecto a sus características, pues afirmó que vienen con 500 millas de alcance y aseguran que conducirlas será muy divertido. Y como para confirmar lo dicho por Musk y evidenciar que no se trataba de una de sus bromas, el 7 de octubre la cuenta oficial de PepsiCo en Twitter confirmó la información antes dicha por Elon, añadiendo que usarán los camiones para apoyar la planta Frito-Lay en Modesto, California y la planta de bebidas PepsiCo en Sacramento. Sin duda alguna, este era el objetivo de Musk cuando mostró al público su concepto de camión semirremolque eléctrico en el año 2017 y un montón de empresas se sumaron para ordenar el nuevo y brillante transporte de carga de cero emisión. En ese momento, Pepsi alzó su mano de inmediato y realizó el pedido más grande entre todas las empresas, con un total de 100 vehículos. El plan inicialmente era usar los primeros 15 semirremolques eléctricos para comenzar la transición de su instalación Frito-Lay en Modesto, California a una fábrica de cero emisiones. Pero desafortunadamente, tomó más tiempo del esperado lograr comenzar a producir estos vehículos y así una posible entrega en el 2019. Pasó a ser una posible entrega en el 2020 y luego una en el 2021. Y pues, ahora estamos aquí con la esperanza de que por fin se concrete este negocio y algunos de estos camiones entren en funcionamiento a finales del 2022. La producción del semirremolque de Tesla se está llevando a cabo en una instalación especial cerca de la Gigafábrica de Nevada que entró en funcionamiento el año pasado, pero esto es solo un por ahora, ya que lo que se espera es que la producción de este camión se traslade a la Gigafactory de Texas cuando la fábrica pueda admitir un mayor volumen de producción de la celda de batería 4680. Mientras tanto, Tesla no se detiene y sigue trabajando en la primera megaestación de carga en Frito-Lay. Todo esto es un gran avance ya que el semirremolque Diozel estándar representa una gran parte de las emisiones de carbono en la industria del transporte de América del Norte. Si bien al comienzo el semirremolque puede que trabaje un poco limitado por la falta de estaciones de carga adecuadas para él, para ser exactos, el cargador especial debe producir hasta 1.5 megawatts de energía, que es 6 veces más potencia que un supercargador Tesla normal que produce unos 250 kilovatios, pero sabemos que solo será cuestión de tiempo hacer que esto no sea una gran preocupación y más temprano que tarde se disponga de todas las estaciones que sean necesarias para lograr un traslado cómodo y seguro en estos camiones eléctricos. Elon sin duda alguna es un empresario de primera. Ha logrado superar muchos traspiés que ha tenido a lo largo de la historia. Incluso superó la pandemia de COVID-19 y lo hizo muy bien y ahora ya cuenta con varias fábricas grandes como por ejemplo la de Shanghai, que vendió y exportó más de 83 mil vehículos solo en septiembre. Las cifras generales indica que Shanghai ha vendido más de un 64% más de vehículos. En pocas palabras, más de 483 mil vehículos entregados este año, a pesar de los cierres y las interrupciones. Con todas estas actualizaciones en Tesla, se calcula que podría producir 1,2 millones de auto por año o 100 mil unidades por mes una vez que aumente por completo y ya está bastante cerca de eso. La realidad es que la Gigafactory de Shanghai representa una gran parte de las ventas globales de Tesla.